Elby se va a casar y vamos a estar toda la familia junta. Espero que vengas. Mi mamá dice que tú también estás cerca de los 13, pero te hace la carajita. Déjate de ñoñería. Usted es una mujer y se tiene que comportar como tal. Dizzy, debes estar recto. Sabes que cuando te miran, no es malo. Te miran porque eres tan hermosa. Vamos a hacerlo bien. Ok, dale. Un, dos, tres.